¿Qué vale más? La escasa llama de una vela, quizá lúgubre, humilde, con atenuada luz que no desvela ni encandila por débil o por simple. ¿O la llama voraz de las fogatas, incendios que hacia el cielo se eternizan en humo hasta que alcanzan a nublar duramente el firmamento? ¿Qué vale más? Pero cuidado, que tal vez lo grande puede ocultar el odio que se expande y quizás lo pequeño puede albergar lo eterno de los sueños. Por eso digo que el incendio disfrazado de fuerza incontrolable mata los bosques, nos ahoga el tiempo, vuelve cenizas nuestros sentimientos quemando del hogar lo más loable. Arde el papel con la cultura escrita, arde la foto con los años quietos, la dulce cama por amor bendita, los rincones, vivencias y secretos. La llama de la vela, modosita, con lo poco que puede, a pesar de su lumbre pobrecita, abre el misterio escrito en las paredes. Por escasa y minúsculas su aureola, da al nuevo ciego un transitar seguro. Le da una sombra a la persona sola, le da una meta al horizonte oscuro. Puede la vela, con su escasa llama, reflejar la silueta de un momento y en dos copas de vino dibujadas, prologar el amor con un aliento. Hasta la vida misma es una vela, porque aunque ansiemos arrasar el mundo, más que las poras de gloriosas vetas, habrán de ser las de íntimos triunfos. Y al final, a lo largo del pavilo, la vela ha de mostrar, ya consumida, al alma simple, la de un solo filo, el premio grande que nos dio la vida. Gracias. 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 Gracias.